Cedis, ¿querés que te lea el horóscopo? No, mi amor, gracias. Dale, por fin. No me rompamos las pelotas, ya dije que no creo en esas cosas, Karina. Dale. Es cortito, así nos divertimos un rato. Dale, vamos a divertirlo un rato. A ver, contame, ¿qué me va a pasar? Dale. Trabajo. Semana de cambios. Importante propuesta laboral que no podrá rechazar. Presta. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo va? ¿Bien? Claudio. ¿Cómo estás? Che, loco, ¿estás para conducir prime time? ¿Para que conduzca yo? Sí. Sí, claro. Bueno, dale. ¿Me llamás? Sí. Mirá que tengo que definir hoy. Te llamo hoy. Dale. Che, qué bueno verte. No, presta, loco. Sí, coincidencia, boluda. ¿Casualidad? A ver, ¿qué más dice? Pará. Amor. Salvaje y apasionado reencuentro con una ex. Ajá. Lo harán replantearse su situación sentimental. ¡Seba! Laura. Hola. Hola. Qué lindo verte. Hola, buenísimo. Qué lindo que estás. ¿De verdad? Hermoso. Ok. Pará, logrito. Pará, Laura. Pará, Laura. Pará, me voy a quitar. Nunca volví a conocer un hombre como vos. Llámame. Ok. Te llamo, sí, te llamo, te llamo. Llámame. Sí, sí, te llamo. Es Laura, es una vieja compañera del secundario. ¿Qué más dice? Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Salud. Cuídese de los testículos. Code CRму. Paso. Cru arguments. Casas. Si. Bueno, yo soy spoonful. Sí. S ¿sí. Vamos a pasar. ¡Gracias!